He querido con el general Rodríguez que aprovechemos la mañana del 31 de diciembre, del último día del año, para ir a visitar una guarnición militar y a unos soldados o policías ese día. Y este 31 de diciembre de 2016 sí que se convierte en el último día tal vez del año más interesante, más variado y más trascendente en, yo diría, cinco décadas o más en Colombia. Es un año 2016 que termina sin conflicto con las FARC. Llevamos de agosto a septiembre, octubre, noviembre a diciembre, 120 días con un cese al fuego y de hostilidades que ha empezado ya a tener un cronograma de desarme, de desmovilización y reincorporación. Y eso hace historia, queridos soldados, queridos policías. Por eso quisimos hacer este acto sencillo con ustedes hoy, como el último acto de este año interesante de 2016, para desearles a ustedes y sobre todo a sus familias, que son tan importantes para nosotros como ustedes mismos, el mejor año 2017. Gracias por ver el video.